Tropical Supermarket está más tropical que nunca, en su gran inauguración en el 355 de Market Street, Patterson, New Jersey. Con las viandas, frutas, vegetales y verduras de mejor selección y calidad, super frescura en carnes, embutidos, delhi, enlatados, comestibles, comida fresca, el más grande y surtido en todo Patterson. Lo que en otras partes está barato, aquí está baratísimo. Tenemos a los empleados más simpáticos, atentos y contentos. Estamos aquí para servirles a sus jóvenes. Tropical Supermarket, donde comprando se goza. Teléfono 973-782-6224. Más tropical que nunca. Tropicalísimo. Tropical Supermarket, parqueo y delivery gratis.